Este martes, dos universidades, una pública y una privada, el Instituto Tecnológico de Cancún y la NAWAC, respectivamente, se convirtieron en las únicas instituciones en Quintana Roo en alcanzar la acreditación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería CASEI en uno y dos de sus programas educativos. La directora general del CASEI, Marielena Barrera Bustillos, informó que esta acreditación le da validez a sus programas en 22 países del mundo, entre los que destacan Canadá, Estados Unidos, Singapur, Corea, Japón, pues aseguró que México se ha posicionado como uno de los mejores en el área ingenieril. Hay 5.400 programas de ingeniería en el país, de esos 5.423% están acreditados, 8% con el marco internacional y adicionalmente la buena noticia para ingeniería es que el 53% de la matrícula está en esos programas acreditados. ¿Qué quiero decir? Que las universidades grandes de México tienen todos sus programas acreditados. Y aunque Yucatán ocupa el primer lugar nacional en ingenierías, Quintana Roo debe apostarle más a estas áreas, reconoció la entrevistada, pues la entidad se basa ahora en temas turísticos, pero dijo que las ingenierías podrían ser un detonante para ello también. Yo creo que Quintana Roo tiene que apostarle más a la ingeniería, tiene poca matrícula, pero eso no quiere decir que estén mal, no, quiero decir que la vocación de Quintana Roo es el turismo, pues declarado, ¿no? Pero estamos también viendo la necesidad de tener ingenieros en biotecnología para atender el problema del sargazo, ingenieros ambientales para ver el problema del turismo, entonces hay necesidades que pueden hacer que Quintana Roo se convierta en un boom para ingeniería. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.